sean bienvenidos al jordan news un segmento en el canal en donde en solo minutos les resumo algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología y en esta ocasión les traigo tres noticias que de seguro la gran mayoría de ustedes sí que les va a interesar así que vamos a comenzar bueno gente como ya habrán visto en el título y también la miniatura de este vídeo ha aparecido un render bastante interesante que muestra un dispositivo de samsung con cámara pop si así mismo una tecnología que ya la gran mayoría de los fabricantes ha dejado de implementar y que la compañía no lo había implementado ya desde el galaxy a 80 y en esta ocasión al parecer la va a implementar y me pareció bastante raro que la compañía samsung no había lanzado un dispositivo con una cámara pop up como vemos en este render según varias informaciones este dispositivo vendría a formar parte de la línea a de la compañía y como pueden ver en la parte trasera tenemos una triple cámara colocada en posición vertical y ya debajo de esos sensores tenemos el flash led también en esta parte trasera tenemos el lector de huellas de artilares y en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada ya en la parte inferior del dispositivo si nos fijamos solamente tenemos el speaker y también el puerto usb tipo c para cargar el teléfono y lamentablemente en ningún lugar tenemos el jack de 3.5 milímetros para los auriculares la pantalla de este dispositivo sería de 6.5 pulgadas y contaría con tecnología lcd ya luego de ahí no se conocen más detalles sobre los megapíxeles de las cámaras tanto frontal como traseras y tampoco los internos pero esperemos que dentro de poco podamos conocer más detalles sobre este dispositivo según los filtradores este dispositivo va a ser lanzado dentro de unos meses aún no se sabe la fecha exacta pero por el tema que está afectando el mundo completo muchos lanzamientos de dispositivos se han tenido que retrasar bueno gente ya la segunda noticia en esta ocasión es que hace unas horas ha sido lanzado de manera oficial el dji mavic air 2 un drone el cual es bien portable y a la vez bastante potente ya que en esta ocasión es capaz de grabar en 4k a 60 fotogramas por segundo y también en 8k su batería en esta ocasión dura hasta 34 minutos y cuenta con un rango de navegación de 10 kilómetros la cámara de este drone es de 48 megapíxeles y también cuenta con un sensor de media pulgada 4 como pueden ver este drone cuenta con nuevas funciones que van a permitir poder hacer fotografías en una muy alta calidad y ahora bien ya hablando sobre el tema más interesante en esta ocasión que es el precio este estará a la venta en el mes de mayo exactamente a partir del próximo 11 de mayo va a estar a la venta en eeuu a un precio desde los 799 dólares bueno gente ya la última noticia en esta ocasión tiene que ver con la aplicación de mensajería whatsapp la cual ya en su versión 2.20.141 permite hacer videollamadas con hasta 8 personas aquí como siempre les voy a dejar los links de las noticias para que vayan y visiten en la web oficial de whatsapp y puedan descargar el apk y puedan actualizar su aplicación ya que yo personalmente lo tuve que hacer así ya que aún no está disponible en la play store y bueno estas son las noticias del día de hoy como siempre me gustaría que dejes tu like compartas este vídeo y te suscribas a este gran canal ya que se aproxima mucho contenido interesante así que nos vemos en una próxima entrega del tour del news no